Esto vamos haciéndonos Ya veo Aún tienes crema de afeitar Vaya, vaya, eh, que rica güerota Soy Jessy Una Jessy ¿Por qué siempre tienen que estar ricas esas tipas? Rica Sabes, antes era estilista Bueno, y dos de cosas más Podría cortarte el cabello si quieres Y exprimirte la polla de paso ¿A huevo? Vale, ojalá te haya preguntado No, no es Joto No se lo presentes Puto ¿No haces mamadas también de paso? Vamos Los cortes no desaparecerán Ah, no Pero tus hijos Y tú sí cuando te mueras a la verga Estaba muy chida, eh Esa barbilla partida Me encanta Mucho mejor Oye, Rick Oye, Rick también la tiene así Vaya, vaya Vaya Puedes sentarte, Beryl Yo no muerdo No, a la verga Solamente vine por los dulces A la chingada Tu pinche terapia A la verga De lo que te muerdo